Oración al Señor de las Angustias, Patrono de Otávalo El Señor de las Angustias es el patrono de Otávalo, Ecuador, desde los tiempos de la colonia. La figura reposa en la iglesia de San Luis en la misma ciudad. Jesús crucificado, llego a tus plantas humildemente, y al mirar tu sagrada imagen, mi pobre corazón se llena de consuelo y recobra aliento en medio de las íntimas amarguras de mi vida. Jesús, tienes los pies enclavados para aguardarme siempre, los brazos extendidos para recibirme a la hora que llegue, la cabeza inclinada, para mirarme y darme el ósculo de rendición, sin hacer reminiscencias de mi fragilidad. El corazón abierto para derramar en el mío, humano y lleno de inmensos sufrimientos, las gracias que necesito. Señor Jesús, por tus angustias, ten piedad de mí, y concédeme las gracias que confiado imploro de tu misericordia infinita. Amén.